¿Dónde está la nata? ¿Se fue? ¿La nata? ¿La nata? ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? ¿La nata? ¡Pum! 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 Mirta. Mientras... Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos al aire. ¿Mientras Mirta va recorriendo el cuadrilátero con el cartel? No, pasó una cosa muy graciosa anoche con Mirta. Ayer me dio un premio la Fundación Ana Arendt. ¿Otro? Ah, ¿otro premio? Gente que se equivocó, no sabe a quién carajo. Te cuento el colmo de los premios. La ciudad de Balcar se acaba de designarlo. Ciudad de Armin Lutre, el señor Rolovín. No, 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 no. Mañana vamos a hablar con el intendente para que explique el caso porque es una irregularidad muestra. Pobre que no salga. Bueno, estoy ahí, entro, la gente entra a aplaudir, que se yo, me mando derecho al escenario porque estaba Carrió hablando. Y me dice, bueno, te doy el premio ya. Empiezo a decir dos boludeces agradeciendo el premio, qué sé yo, y en un momento Carrió me interrumpe y me dice, bueno, está también acá Mirta. Y digo, ¿está Mirta acá? Y está a ver una de las mesas de allá. Entonces Mirta saluda y yo la miro y le digo, ¿Mirta? Pum, 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 pum. Señores, Dios es justo. Sí. Menos mal que no subió Mirta después de vos. No, no, y después me fui a charlar con ella a la mesa, divina Mirta. ¿Y está enojada? No, 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 se le pasó. Ahora solamente está enojada con Marcelo. Y con Longobardi sí, ¿no? Está todo bien, no le pregunte por Longobardi. No, no, no está enojada para nada, está todo bien. Aparte nos estuvo escuchando, nos escucha todo el tiempo. Todos los días, sí, señor. Nosotros le mandamos un beso, gracias. Se levanta muy temprano. Mirta, ídola. Sí, señor. Y a Marcela también, que es amiga mía, sin duda. Bueno, señores, acá está arrancando este... ¿Ahí está? Este, Carrió, digamos. Sí, sí. En el rincón con pantaletas rojas. Pantaletas rojas, ¿no? Sí. Jorge Ernesto Lanata. Y en el otro rincón con pantaletas azules, Nico Wignacki. Exactamente. Ahí está la pelea del año. Sí, pues, si arranca el fiscal Cobán, dale, William. Sí, bueno, bueno, obviamente. La primera pregunta es para Jorge Lanata. Jorge, buen día. Sí, qué tal, buen día. ¿Qué pensás de Nicolás Wignacki? Así, de frente. Un oportunista. ¿Oportunista? Arribista. Indirecta, ¿no? Una arribista. No entendía el sentido. ¿Qué, digamos, qué pensás de esta idea? Todo lo que vos informaste este año y aprovechar el éxito del programa de Lanata para sacar un libro sobre Cristina. Una actitud miserable. Se cuelgan de las tetas de Lanata. Ah, claro. Hay que preguntarle... No más preguntas. Una pregunta más. Dijo cuatro, dijo cuatro. Queremos saber si le dedicó el libro, Nicolás Wignacki y Miguel, si le dedicaron el libro y qué le pusieron. No, no me dedicaron nada estos hijos de... ¿En serio? ¿Cómo no? No, mirá bien. ¿Me dedicaron? Fíjate bien, Jorge. María, te lees acá. Acá está tu libro. Mirá. Acá está el libro. Está el libro de Lanata. Ah, eso sí. No, no. Dedicado, sí. A ver, lee la dedicatoria. ¿Qué te pusieron, Jorge? No me acuerdo. Leo la dedicatoria de Jorge. A ver, de Jorge. A ver, de Jorge. Todo lo puso lo mismo. Tiene un seno con la dedicatoria, evidentemente. Él dice una cosa y es así. Exactamente. No es de cambiar. Tengo varias preguntas para el señor Wignacki. A ver, ¿qué dice? Te quedan tres, Marcelo. Sí, sí, sí. Dos preguntas, señor Wignacki. La primera es sobre el editor. Y la segunda es sobre el señor Lanata. Sobre el editor. Bueno, ahí estamos todos de acuerdo. ¿Sabes? Están por sacar un libro sobre Majul. Ah, sí. Se llama basta. Se llama basta. Todos los que escribieron en la editorial de Majul le están por sacar un libro. Contra Majul. Basta Majul. Se llama el libro. La editorial se llama Margen Izquierdo. La editorial es Margen Izquierdo. Basta Majul. El nuestro se va a llamar Margen Derecho. ¡Anda! Tenía una pregunta, señor Wignacki. ¿Cómo se les ocurre hacer un libro con Majul? Con el libro de Majul. ¿Los habrá aturdido? No, sí, sí, sí. No, le agradecemos. Sí, la verdad que fue un hincha pelote de eso. Pero... 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 No sirvió, porque los dos Wignacki son un poco desordenados. Un poco desordenados. Somos los dos Wignacki. Así que Majul ahí con un látigo. Ajá. No sé cómo... Bueno, segunda pregunta. ¿No crees que es el momento oportuno para pegar el salto? No. No. ¿Con este? Sí. 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 Con eso. Estoy preguntando yo, señor Wignacki. Ya lo trata de este. Es lo fundamental. El otro día, cuando perdí con siete casas, igual me levanté cuando él estaba hablando. Aplaudí de pie, gritándole. Sobre todo cuando dijo que hacíamos operaciones políticas. Yo quiero una respuesta a mi pregunta, ¿no? Una evasiva. Oye, yo te estoy... Por eso estoy acá. Es el momento oportuno. ¿Y estás con el cuchillo bajo el poncho? No, por eso estoy en este programa. Vine más temprano y todo para estar con vos, Marcela. Dime a ver que viene el práctico después. No, vine a ver el libro. Qué bueno. Está preparando el camino. Qué clima. Qué clima que hay en el equipo de la Nata. No es por el libro, es por Marcela. Momento de pensión en el estudio. Al momento, por mí, basta de preguntas. María. Bueno, hay que preguntarle al señor La Nata si está preparado física y psicológicamente para lo que se le viene. Parece gol. Es la historia de mi vida. ¿Ya estás entrenado, Jorge? Sí, ya estás duras de recanchero. Una pregunta más. Una pregunta más, señor La Nata. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar un papel, digamos, de... movilero, por ejemplo? Fue lo mismo que mi copaense hace 15 años. ¿Y el programa conducido por Nicolás Viñasquí? Sí, yo creo que... Sería, sería un éxito. No, además un gesto de grandeza. Un gesto de grandeza. Un gesto de grandeza de la Nata. Se está comentando en los pasillos que el año que viene, para marzo o abril, le darían un pequeño espacio de 10 a 14, a la Nata, acá en Mitre. ¿Cómo un pequeño espacio? ¿A quién le dice a la 14? Sí, pues, yo soy muy generoso. Yo soy muy generoso. El niñaje es muy generoso y le daría... Ah, ya en cuatro horas. Un poquito. Pues fíjate, vos si lo quisierías a la Nata, por ejemplo, preguntándole a Capitán Inch, ahí en el tumulto de los móviles. Sí, lo hice muchos años, vos pensás que no hacías un huevo acá dentro, boludo. Yo hice toda la carrera, fui cronista, fui de todo. Móvil, hiciste en la calle, Móvil, en la calle, hiciste Jorge, a los años, no recuerdo. Sí, claro, en Radio Belgrano, sí. Ah, Belgrano, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué lindo. Entonces puede hacerlo. Tornini y Jorge Lanata. Sí, claro, cómo no. Te imaginas. Espectacular. Mándame tu currículum, pibe. Mándame el currículum, le pide. Mándaselo hoy, por favor, rápido, porque estamos... Ya agotó, es una edición, cuña, que es atento. ¿En serio? Sí, sí. Agotó dos mil. Les agradezco, aprovecho para agradecerle a todos los lectores que compraron el libro. Muchas gracias. Y ahora reivitaron 20 mil más. ¿Pero cuándo salió el libro? Hace dos días, Sergio. Muy bien. No, pero por la demanda de los libreros, generosamente pidieron más. Muy bien. Y se lo vamos a dar. ¿Te imaginas, Majul? Y Majul se lo va a dar. Majul los imprime él. Claro. O sea, en la casa, 20 mil los saca él con papel carbónico. En la playa va a estar Majul con los libros, viste, helado, helado, libros, ahí está. La dueña, la dueña. El marquillo. Va a ser, es como un, viste, los barquilleros. Vos tirás la... Te pueden tocar un libro o cinco libros, viste. ¿Cómo se llama el libro, Rolo? ¿Cómo se llama el libro? La dueña. Claro, la dueña. Estoy aprendiendo. La dueña, la dueña, está bueno. La dueña. Acá escribe el editor, señores. Uy, me está escuchando. Majul, vos tenés que estar escuchando la red a esta hora. ¿Qué carajo? A ver, pasame, pasame con Vila. Dame un teléfono. Llamen a Vila. ¿Sabés todos los de otras radios que nos escuchan, Jorge? Ya sé, ya sé. No, no tenés idea. Asume la responsabilidad, en primer lugar, por las dedicatorias calcadas. A ver, claro. Es una idea de él, me imagino. Me advierte a mí que me prepare, que el próximo libro es el tuyo. No está claro si es sobre mí o hecho por mí, que es una cosa que aún no hemos... No, eso es lo que te dice Majul, te dice, si no querés hacer un libro, hacemos uno sobre vos. Que amenaza. A mí me hizo eso. Y tiene un mensaje, y hay un mensaje, y hay un mensaje para la nata. No, a ver. Un mensaje para la nata. ¿Qué dice el mensaje? Para tu próximo libro necesitas un editor de verdad. Ah, los de Planeta están re contentos con tu comentario, Majul. Tremendo mensaje del editor, Majul, el editor. Bueno, sí, sí, sí. Tremendo. Se están disputando al autor. Está bien. Vos, Nico, dejá que se maten a palo entre los dos, y vos cortate solo, gato. Yo me quedo acá con vos. Claro. Viste que este programa es re divertido, ¿no? La verdad que no me reía y no me reía y no me informaba tanto con un programa de radio. Muy bien. Entonces, voy a avanzar una pregunta más. Contale al público las diferencias entre el programa en cada mañana, digamos, en nuestro programa, que va a estar a las 10, y el programa que sigue, que es el que viene después de las 10. Ahora que lo viviste, Carlos. El juego de las diferencias. ¿Soneaste alguna vez el juego de las diferencias? Yo soñaba de estar con ustedes. El juego de las diferencias. Objetar a la gente. Cada mañana. Objetividad. Seriedad. Información. Buen humor. Primicias. Humor. Entretenimiento. Química. 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 Mucha química. 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 Mucha química. Mucha química. La química. La química. Mucha química. La química. La mística, Marcelo. Vibra. Uno vibra. Los entendemos con los ojos, ¿viste? Sí. Es hermoso estar acá. Ah, es hermoso estar acá. Tenemos desde un ciudadano ilustre, desde el alcance, hasta una persona... El doctor Cormillón. Que nos... Hay gente muy prestigiosa. Que recita las catrinarias en latín de memoria. Vos viste nuestra cosa igual. Vos sabés de golf. Es el programa soñado para mí. Claro, obviamente. El éxito. El éxito no es una casualidad. No, obviamente. No me acuerdo mucho cómo se llamó el programa que sigue. El que sigue a Longobardi. El después de Longobardi. Sinfintro, pero no me acuerdo del... Uñezky. ¿Cuál era la marca? Contanos, ¿cómo es el ambiente a diferencia ahí de respecto a nuestro? Es muy tenso. Mucha tensión, ¿no? Es que yo, maxilarmente tenso, porque se la pasan comiendo los hijos de puta. Se la pasan comiendo en ese programa. Es impresionante el catering que tienen. Y nosotros nada. Que nunca los invite Mirta a morfano. La nata no nos deja comer. Nosotros estamos alimentados. Menzana, incorpore sana. Nosotros por el doctor Cormillón, que nos tiene a fruta, ensalada de fruta. Ocho en punto llega, aparte de un reloj suizo. Ocho en punto a la ensalada de fruta. Eso explica la fibra de este programa. Y lo esbeltos que somos todos. A las ocho en punto llega un señor con una especie de fruta. Una especie de cadera portátil. Térmica. Térmica. Donde nos baja cada uno nuestra salada de frutas. Con arándanos, frutillas. Y nueces. Moras, nueces picadas. Y nueces picadas. Porque las nueces dan energía sexual. Yo no quiero decir nada. La nata no está escuchando. Pero esto es más que un carré. Es una pelea de sugo. Sí. ¿Cómo es la diferencia de, digamos, si cabe la palabra liderazgo entre ambos conductores? ¿Cómo vamos con tu conductores? Por ejemplo, acá es un... Ah. Los Govardi y la nata. Es una cosa democrática, digamos. Muy democrática. Abierta. Muy generosa, además, mirá. En cambio, la nata es muy, muy egoísta. No, pero a mí mi columna es... Mi columna es política, tengo que pelear con uñas y dientes. ¿Vos me cae la risa que le dijiste a Pudati? Me encantó. Yo estaba escuchando temprano. Dale, nene, que hace 25 minutos estás hablando. Muy dictatorial, ¿no? Es muy dictatorial, ¿no? Si no podemos hablar, no podemos preguntar. Un digo. Tenemos que preguntarle si podemos ir a comer. Al baño. Al baño. A veces pasan horas. La pregunta es... Acá adentro y no podemos salir al baño. No los deja ir al baño. No los deja ir al baño. ¿Ustedes tiran el botón 1 o el botón 2? Depende, depende. El estilo lubertino. ¿Quién se cree que es? No, pero ojo, no. Ojo, porque la nata... A ustedes los deja preguntar a todos en las entrevistas. Y a nosotros no nos dejan preguntar nada. A veces, a veces. No, no. Y nosotros queremos los mismos derechos. Queremos intervenir en todas las entrevistas. Así que, pues, mucha diferencia, ¿no? Muchísima. María hace un año que quiere preguntar por lo del Redrado, pero bueno. Viste que Redrado y Luli se separaron al final. ¿Ya se separaron? Ya se separaron, sí. No. Y ya le quiere preguntar a Martín lo que pasó. Y nunca le pude preguntar por la relación, Marcelo. Bueno, puedes tener tu programa a la tarde, puedes hacerlo perfectamente. No, pero a ver... Encendidos en la tarde. Pero Martín... El programa que sigue, el que sigue. Sí, exactamente. Obvio. Pero Martín Redrado sale siempre acá porque es tu amigo, entonces... No, no, porque habla de economía. Bueno, pero... Llámale y preguntale por Luli Salazar y por su vida personal. ¿Sabes qué vamos a hacer? La vamos a llamar a Luli directamente a la tarde. Ahí está. Para que habla de economía. Exactamente. De las reservas. Como corresponde. Porque algo debe haber aprendido después. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Un año y pico, dos años de novio. Economía de Luli Salazar. Y obvio. Si vivís con Martín Redrado no vas a aprender de economía. Por ojo, sí. Claro. Si la mujer de Zamora... ¿La mujer de Zamora se hizo gobernadora? Sí, que no es la única, además. Claro, claro, claro. Sin duda. ¿Aprendió a gobernar? De la cocina a la gobernación. Bueno, el momento es tremendo. ¿Imagínate? Olor así. Yo te digo una cosa. No sé cómo levanta esta situación la nata. No. Va a ser interesante. Sí, sí. Ahora, seguir prendido a Mitre a ver cómo sale de esto la nata. Nico, una pregunta más para Nico. ¿Cómo está el resto del equipo? No, hay... ¿Bajoneado? Sí, muy... Mucha interna, ¿no? No, hay un bajón anímico. Está rico. ¿Bajón anímico? Se nota el aire, me parece. Es como el brinete de ahí. La tristeza. Se nota el aire. Hay halcones y palomas. Decidia. ¿Quién está peor? Geuna. Geuna. Geuna es terrible. Terrible, pobre. ¿Ella se quiere quedar con el programa? Sí. Bueno, Adriana Benón se fue. ¿Cómo? Ah, se le fue. La reina se anda en la barca. Está de vacación. Pero se tuvo que tomar de vacaciones por algo. Y claro. Hay que pensar por qué. ¿Ustedes necesitan vacaciones? No, ni loco. Estamos recontra. ¿Voyes estas vacaciones, Willy? Esto es una vacación. Recontra. Motivado, Marcelo. ¿Vos marías de vacaciones? No, ni ahí. Ni ahí, ¿no? No. Por algún motivo la gente necesita vacaciones. El doctor Amor se transformó en el doctor tristeza. ¡Oh! No te puedo creer. Así que la que está peor es este... Viene la sufrida mujer. Está muy mal, pobre. Hay que aclarar que está de espaldas al micrófono. Sí. Estamos incluyendo en el careo a una tercera parte. Una mujer llegada de Rosario en el Urquiza. Un careo en la nata. Explícale, Willy. Willy, ¿me explicás? Vos viniste en el Urquiza, ¿no? De Rosario. Me van a hacer llorar igual. No, se generó una situación muy complicada, Luciana, porque vino Nicolás con el libro y bueno, y acá se destapó algo mucho más grave de lo que está escrito en La Duena. Más grave la situación. Sí, sí. El tema del maltrato. Y un careo. Hubo un careo entre Lanata y Viñasquí. Y se pudrió todo. Se pudrió todo. Sí, porque Viñasquí decidió hablar. Con tantas cucherdas arrepentidas que me quiero arrepentir. Lo contó todo. Y ha dicho en el careo en la Uciana. Una cosa terrible. Que el clima del equipo es muy malo, que están todos muy mal, deprimidos, con el que hay pánico. Están piel y hueso todos. No los dejan ir al baño. Son un pacto. No los dejan hablar, no los dejan preguntar. Mira cómo está Viñasquí. Los condicionan. Piel y hueso. La última medida es que tenemos los micrófonos cortados. Así es. Hasta que el líder decida abrir según las posibilidades de cada uno. Eso que sí que no lo puedo hacer porque no es como lo haría. Vos tenés que tener una consolita. Se interrumpen todo el tiempo, ¿me entendés? Entonces, ya ve cómo le cortaría. Nico ha dicho el peor momento, el peor está pasando, que es tu caso. Sí, yo... Es un muy mal momento. Sí, sí, sí. Yo estuve... No llores, Lu. No, esta música me está haciendo mal. Pero yo consulté con abogados, viste, que yo me dedico a... Ah. Porque hay una... La ley de móvil. Hay una figura que es el móvil. Móvil, claro. Móvil, sí. Acoso laboral. Que es acoso, ¿no es cierto? Totalmente. En este caso, si yo me vine... Acoso laboral. Sí. Claro. El acoso. El acoso en el programa de la natura. Igual, no te preocupes, Luciana, porque eso con el tiempo pasa. Si a mí antes me pegaba al aire Longobardi, se le pasó eso. Hay algo peor que el acoso. Ahora ni te registras. No, ni me escuchas ahora, pero... Luciana, hay algo peor que el acoso. El ocaso. El ocaso. El ocaso. ¿Y qué pensás hacer? Venía a pedir acá si había un lugarcito para el año que viene. Por supuesto, claro. Qué generosidad de ver si eres. Sí, por supuesto. Es como nuestro último tiro, Gaco Guiñaki, ¿y vos dónde nos vamos a acomodar? Pero como ustedes no se piensan que era con el programa de la nata. Aparte, porque como son ustedes el programa más escuchado, no sé, ustedes querían... Uy, 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 uy. Esa ya no. Queríamos ver. Se va enojado a la remude con las estadísticas. Mal momento, entonces. Sí, 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 sí. Ustedes podrán interceder en la radio ante las autoridades para que pare este... Y nosotros intercedemos, pero a cambio de que vos intercedas en algo, Luciana, ya que estás con el tema del abogado... Porque Cristóbal, así nos paga la indemnización. Continúa el cariño. No nos pago. ¿Talía no cobramos? Víctor, una pregunta a la nata. Cristóbal está por ampliar hoy el horario del Casino de Rosario. ¿En serio? Ay, ojalá que gane mucha plata si no puede pagar. Porque para mí que no nos paga porque no puede. ¿No cortamos a las 5 de la mañana? Quiere que viernes, sábado, domingo y lunes siga 24 horas. Lo están tratando de los consejeros de Rosario. Ahí en medio de los saqueos, en medio de los posibles saqueos los consejeros de Rosario. Ahora le va a alcanzar para pagar. Podríamos ir a saquear maquinitas también. Pregunta de la nata. Quiero hacer una pregunta clave a la nata. Ah, bueno. Después de todas estas sentencias, tanto de Nico y de Luciana, que la verdad son muy fuertes, ¿no? Para la interna de un grupo como el de él. ¿Qué va a hacer con todo esto? Si va a tomar alguna decisión fuerte, algún... ¿Va a patear el tablero, algún cambio de timón? Yo creo que lo que mejor puedo hacer es dejarles el programa e irme. ¿No querés venir acá, Jorge? Vení con nosotros. No, porque cuando pasó les fue mal. Entonces ya digo, ya me pasó. El famoso caso. Nosotros te damos un lugarcito. Le damos un lugar a la nata. Sí. Pero, es un amigo, por supuesto. Una columnita una vez por semana. ¿Te gustaría venir seis de la mañana? ¿El móvil de Barra? No, el móvil de un capitánich. El móvil de un capitánich. Vos fijate que no todo lo que brilla es oro, evidentemente, ¿no? ¿Viste? Bueno, se puede alargar un poquito. En la larga se iba a pudrir todo. Sí, sí, sí. Vos me lo dijiste. Yo creo que, y se lo dije en la cara a Jorge, eres un éxito. Como el rey, mira, todo lo que toca es oro. Sí. A él le está haciendo falta un fracaso. Ah, no. Pero era bien, ¿no? Para modelarle un poco la cosa. Se lleva a todos los premios de todos lados. De todos lados, sí. De todos los premios. El rating impresionante. Hasta en España le dieron premios, Marcelo. Este año, sí, ¿te acordás? En España. Yo he visto mucho ascenso vertiginoso, Marcelo. ¿Verdiginoso? Es un mediático. Es lo que pasa con los tipos que venimos de gran hermano. Un recién llegado. Apareció de la nada. Un recién llegado. Apareció de la nada, un recién llegado. Y ya le dan todos los premios. Esto es un escándalo. Este país no es serio, ché. No, no es serio. No, no es serio. O sea, hay algo que no es serio. Eso es el país. Vos sabés que me lo había dicho. Mamá Cora me había dicho, ¿no? No te junté con la nada. Te va a meter en un kilómetro. Ay, 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 Dios mío. ¿Querés contar algo de Pablo Echari, Marcelo? Bueno, la cosa que tenemos hoy. En primicia, a los dos futuros traidores de la nada. Ya ves. Ahí está. Y Nico Viña. ¿Qué pasó con Echari? No, no, nada. No, que ayer le respondí una barbaridad. ¿Qué le dijiste? Para que vos diga que fue una barbaridad. ¿Qué le dijiste? Porque dije que no podía dar clases de moral a una persona que había salido con Nancy Dupla, embarazada de Matías Martín, mientras estaba... Ah, mirá. Sí, cosa que se hacía. Parate ahora, ¿eh? No, no contestó. Sí, sí, acaba de contestar. ¿Qué contestó? No sé, Fernández estaba con eso, pero... Otro hijo. Que te había tratado con respeto. Que él te había tratado con respeto. Me dijo, ¿supo? ¿Te ha hecho estar con respeto? Bueno, pero te lo dijo con todo respeto. No, pero no quiero, no quiero. Lo único que me fue. No, no, no ponle mis en el marco, por favor. No ponle mis en el marco. Yo le pido, por favor, evítenme eso. Llamemos el charri, Marcelo, llamemos el charri. No tienen una mierda que hacer los programas de espectáculo. Hace dos días que están hablando de mí, todas las tardes, todos los programas. O sea, es ridículo, ¿me entendés? Mandan cámaras acá, o sea, basta, chicos. O sea, no jodan más. Labuden, labuden, hagan otra cosa. Es claro. Bueno, yo creo que nosotros mejor que nos vamos. Es momento de rajarse. Ahora se armó el bolón, ¿quién sabe? Es momento de rajarse. Es momento de rajarse. Llegó el momento esperado por todos. Sí, sí, nos vamos. Muchachos, los queremos mucho. Arregnense ustedes con lo que nos pongan bien. Nosotros no conocemos a la rata.